Este viernes desde las 8 de la mañana hasta las 12 del mediodía se llevará a cabo la jornada de empleo para mujeres en Ibagué, una estrategia liderada por la Secretaría de Desarrollo Económico. Alba Lucía García, jefe de la cartera, explicó que en Ibagué es mayor el porcentaje de desempleo en las mujeres y por eso es necesario estas jornadas para dar a conocer las vacantes disponibles a la fecha. Cuando se habla de empleos menos calificados, las mujeres también son las primeras llamadas a ocuparlo. Recordemos que el comercio, que es una de las principales fuentes, está altamente ocupado por mujeres, sin embargo la construcción, que es otra gran fuente, está altamente ocupada por hombres. La oferta laboral está liderada por las agencias de empleo, entre las que se encuentran el Sena, Confenalco y Confato Lima. Se estima un promedio de más de 400 vacantes, además de las ofertas directas de Claro. Contaremos con el apoyo de diferentes empresas de las cajas de compensación y buscamos que las mujeres que hoy son parte de esa cifra de desempleo, recordemos, cuando se desagrega por género, las mujeres siguen siendo las más afectadas. La actividad se realizará en el Parque Simón Bolívar, frente a la Alcaldía de Ibagué. Entre las ofertas se encuentran en el área comercial, textiles, cocina y demás. También ya venimos trabajando otros espacios de generación de empleo con grandes aliados nacionales, buscando por supuesto que las personas hoy se puedan emplear en trabajos remotos. Recuerde que en la jornada se da a conocer cómo se puede postular a un empleo por medio de las agencias y así mismo cómo realizar las hojas de vida.